Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias Celeste, entonces el tema de mi presentación es Prototipos, un juguete muy valioso, la idea es hablar sobre la prototipación como una herramienta muy valiosa para el trabajo de desarrollo de requerimientos y validación de requerimientos. Entonces, muchas veces el prototipo no es aplicado de la mejor manera y a veces los mayores beneficios no se pueden alcanzar porque se cometen algunos errores o a veces se pueden generar dificultades por utilizar el prototipo de manera equivocada. Es lo que vamos a comentar en esta presentación. Entonces, una definición para la técnica de prototipación es una herramienta que simula para el usuario el funcionamiento de sus requerimientos antes que se tenga todo el trabajo de desarrollo del sistema. Es algo iterativo, o sea, yo creo una versión de un prototipo, hago una validación de la idea con los usuarios, tengo una retroalimentación, hago ajustes en una nueva versión del prototipo, presento, obtengo una nueva retroalimentación hasta que se pueda verificar que se alcanzó una idea madura, una idea clara de lo que se desea con el sistema. Una maquete para una arquitectura, para se construir un edificio, una casa, o sea, tener una visión más concreta de lo que será entregado al final del proyecto. Porque si presentamos simplemente modelos, especificaciones textuales, los clientes tienen más dificultad de visualizar la idea y el prototipo provee una visión mucho más concreta, más objetiva de lo que será entregado. Y con esto conseguimos una retroalimentación mucho mejor, mucho más rica y anticipamos la descubierta de errores de manera temprana, errores de comprensión o errores de una información que el propio cliente pueda tener presentado. Entonces, la idea es, se puede pensar en la prototipación como una herramienta para ayudar levantamiento de requerimientos, descubierta de nuevos requerimientos, o una herramienta para validar requerimientos que fueron levantados, o también algo que se puede utilizar para evaluar la experiencia del usuario con el uso del producto, o también evaluar distintas opciones de diseño para el software, y también se puede pensar en el prototipo como una base para el desarrollo del producto. En este caso, sería un enfoque de prototipación evolutiva. Es lo que vamos a comentar también un poco más adelante. Entonces, en principio, alguien podría preguntar, ¿por qué necesito perder tiempo prototipando mi producto, mi sistema, si ya tengo una idea clara, si mi cliente consegue decir todo lo que necesita? Bueno, la primera cosa es, si usted tiene un cliente, que consigue decir lo que necesita de manera completa, clara, sin ningún problema, usted es una persona de mucha suerte, porque en general, lo que vamos a encontrar con nuestros clientes es algo parecido con esta historieta. Desean algo para ayer, con urgencia, pero no saben mucho bien lo que debe ser entregado. Entonces, y hay clientes que podemos entrevistar, podemos preguntar de varias maneras, y hay siempre una dificultad en obtener una respuesta. Para este tipo de persona, a veces es difícil decir algo, pero, cuando presentamos algo más concreto, la persona empieza a tener una idea más clara, y empieza a hablar de lo que no se debe entender, lo que está incorrecto. Habla de lo que necesitan, pero confía en su necesidad. Entonces, a veces preguntamos algo, algo, en la entrevista, una persona tiene dificultad en explicar, explica de manera confusa, explica de manera incómoda. Entonces, hay personas que tienen esta dificultad para expresarse, y intentan insistir con preguntas en la entrevista. Entonces, un prototipo. Entonces, un prototipo también es una manera de obtener una idea más clara de expresión. Un prototipo es el miraje, lo que falta, lo que está incorrecto, los clientes que en principio hacen saber lo que desean, hablan, pero luego después están cambiando lo que desean. Solicitar, son aquellos que no son muy seguros. Entonces, es muy difícil seguir con la entrevista a todo momento. En principio, todo cambio no es gratis. Todo cambio genera costo, genera esfuerzo del proyecto. Entonces, si la pregunta es presentar algo más. Antes que se tenga todo el producto desarrollado, es tener un retrabajo de hacer cambios, porque el cliente solo percibió que Falcón no era muy bien, de la manera que deseaba inicialmente, y solicita cambios. Entonces, estos tres escenarios que presentamos, de manera un poco exagerada, pero son escenarios muy frecuentes. Yo puedo ser un analista de requerimientos, un analista que es muy competente, muy proactivo, un analista que sabe enfocar muy bien las preguntas y cuestiones. Entonces, aunque yo tenga toda esta habilidad, no voy a conseguir hacer tan bien mi trabajo sin utilizar un producto. Es una herramienta importante para complementar este trabajo de levantamiento de requerimientos. Entonces, es lo que comentaba antes, hay casos donde parece que el cliente no es el problema, porque el cliente consegue, es raro, pero se puede encontrar clientes de este tipo, que sabe decir de manera clara, de manera adecuada, completa, todo lo que necesita. Solo que, aunque yo tenga un cliente de este tipo, yo soy una persona fuerte, es necesario, el producto cumple un papel importante, que es validar la información que fue recolectada con el cliente. Porque el problema de comunicación está presente siempre que dos personas se comunican. Aunque sean dos personas que sepan comunicarse de manera adecuada, el riesgo de problema de comunicación es alto. Entonces, el cliente puede decirme todo de manera correcta, pero yo puedo comprender algo de manera equivocada. Nuestra comunicación involucra siempre subjetividad o ambigüedad. Entonces, hay riesgos. Este es un punto que puede ocurrir de falla. Otro es, mi comprensión es una, pero la traducción de mi comprensión para una especificación no es perfecta. Entonces, el cliente explica algo, yo comprendo correctamente, pero al traducir esto en una especificación o modelo, la traducción puede no ser perfecta y se puede también generar problemas. Entonces, el prototipo es una manera muy eficaz de validar los requerimientos que fueron recolectados. Descubrir si hubo algún equívoco o algún problema de comunicación. Es la manera, yo considero que es la manera más eficaz de validar requerimientos. Porque si especifico los requerimientos en papel, si especifico los requerimientos simplemente en documentos, lo que ocurre es que el cliente no tiene el mismo interés en evaluar el documento que evaluar el prototipo, un producto más concreto. Entonces, la retroalimentación de una validación de una validación de requerimientos utilizando un prototipo, siempre es mucho más rica que una retroalimentación de una validación de una especificación de requerimientos que es un documento algo abstrato, algo que no se puede manejar el prototipo, es como el título de la presentación es un juguete, se puede manejar y es mucho más fácil tener una idea, si estoy seguiendo la dirección correcta, con algo que se puede manejar, do que con algo abstracto. Una pregunta de Roberto, yo soy extranjero, Roberto, yo soy brasileño. Entonces, el principal beneficio de si trabajar con prototipos es disminuir riesgos del proyecto, es antecipar la descubierta de fallas, de problemas, de errores, sean problemas en la especificación, problemas de comunicación, exponer malentendidos entre los interesados, ayudar también a solucionar conflictos, porque casi siempre estoy trabajando en un proyecto donde no hay solamente un cliente o un interesado, son varios. Por ejemplo, varias áreas de una empresa pueden estar involucradas en un proyecto, y cada área puede tener una visión distinta o un interés distinto. Entonces, conflictos pueden surgir, y un prototipo es una manera mucho más concreta de visualizar lo que será el software, y a veces esto facilita la solución del conflicto. Intentar solucionar a veces esto de manera abstrata, puede ser más difícil. Y otro problema muy frecuente también con el trabajo de levantamiento de requerimientos, es descubrir las cosas obvias. El cliente nunca habla de las cosas obvias. Entonces trabajamos desarrollando el software, tenemos una lista para entregar, entregamos esta primera versión, y el cliente empieza a preguntar de varias cosas. Y todo lo que él pregunta nos genera sorpresas, porque no era algo que fue comentado, no era algo que fue solicitado. Y el cliente contesta también con sorpresa. Pero yo no pensaba que se necesitaba decir esto, porque es obvio que el software debe tener tal cosa. Entonces, siempre que interactuamos con distintas áreas de negocio, el conocimiento del cliente sobre el negocio casi siempre es un conocimiento más profundo que nuestro conocimiento del negocio. Entonces las cosas obvias para el cliente, difícilmente son obvias para nosotros. Entonces, con un prototipo, antecipamos la descubierta de cosas obvias. Presentamos un prototipo, si no hay las cosas obvias en el prototipo, vamos a descubrir esto al presentar el prototipo. Y es mejor descubrir esto antes que todo el trabajo de desarrollo del producto sea hecho. Entonces, el principal, si puedo obtener un mayor beneficio con prototipos, si utilizo esto de manera temprana. O sea, tanto más temprano trabajo con prototipos, mayor el beneficio. Y este es un error muy común, esto ya tuve la oportunidad de percibir en algunos proyectos. El cliente espera dos, tres meses para recibir un prototipo. O sea, si se demora dos meses para entregar un prototipo, hay un riesgo de se trabajar dos, tres meses en la dirección equivocada. Y después, corregir esto es algo más caro. Entonces, en el escenario actual, los clientes esperan recibir el producto en dos o tres meses. Si me demoro mucho tiempo para desarrollar el prototipo y presentar, a veces no vale la pena. El beneficio, o sea, la idea del prototipo es descubrir errores de manera temprana. Si demoro a entregar los prototipos, no estoy descubriendo los problemas de manera temprana. Y no estoy usufruindo o disfrutando de los beneficios de la mejor manera posible. Y al planear un prototipo, se debe tener en cuenta qué objetivos deseamos alcanzar con el prototipo. Se pueden generar prototipos para distintos objetivos. Y de acuerdo a los objetivos, vamos a decidir qué enfoque es más adecuado utilizar para el prototipo. Vamos a comentar de tres tipos de enfoques que se puede dar a un prototipo. El primer enfoque es con respecto al uso del prototipo en el ciclo de vida del desarrollo del proyecto. Otro enfoque es el nivel de semejanza del prototipo al producto final. O sea, si voy a generar un prototipo de alta o baja fidelidad. Y otro enfoque es qué alcance vamos a dar al prototipo. Si vamos a trabajar un prototipo con un alcance vertical o un alcance horizontal. Voy a comentar sobre cada uno de estos tipos ahora. Entonces, un prototipo descartable, por su propio nombre, es algo que es construido, es utilizado, cumple su objetivo y después es descartado. No es más necesario. Parece que es un desperdicio. Vamos a hacer un trabajo y después despreciar. Pero no es este el razonamiento que debemos hacer. Vamos a desarrollar algo que es descartado, pero genera un beneficio. Entonces, lo que se debe evaluar es el esfuerzo que voy a gastar en el desarrollo del prototipo y qué beneficios voy a obtener. Es muy común utilizar un enfoque descartable cuando tengo una herramienta de desarrollo. O sea, mi herramienta de desarrollo de software puede ser una herramienta utilizada también para elaborar prototipos. Solo que, por limitaciones, puede ser que desarrollar el prototipo en la propia herramienta sea más demorado que hacer, por ejemplo, con un aplicativo free que se puede descargar en la web. Entonces, la idea principal de un prototipo es tener algo rápido, poder utilizar de manera temprana. Entonces, si utilizar la propia herramienta de desarrollo, si demora más, lo que hago es buscar una herramienta más ágil para prototipar. A veces, utilizar papel, una pluma, un lápiz, papel, es también una alternativa en venta y es rápido. Entonces, es un enfoque que se debe tener en cuenta. Hay un enfoque más común para equipos ágiles, que es, en el desarrollo del producto, yo empiezo con algo muy sencillo, que es un prototipo, no es un producto final, y voy evolucionando. Voy evolucionando esto a través de diversas interacciones hasta llegar al producto final. Esto sería la idea del prototipo evolutivo, muy común en proyectos dichos ágiles. Solo puedo hacer esto si estoy trabajando el prototipo con la propia herramienta de desarrollo. O si puede evolucionar un prototipo hecho en papel en el software. Ahora, esto puede ser un enfoque adecuado y parece ser más económico, pero también se debe evaluar que tanto tiempo se demora tener un prototipo si utilizo un enfoque evolutivo. A veces, necesito desarrollar un software y no tengo nada de arquitectura elaborado aún. Entonces, si intento hacer un enfoque evolutivo, antes de generar la primera versión del prototipo, muy probablemente voy a tomar tiempo definiendo cosas de arquitectura para poder generar la primera versión del prototipo. Porque si no tomo esta preocupación ahora, hacer evolutivo sin una base sólida de arquitectura después es complicado. Entonces, esto puede ser algo que no sería una buena decisión. Esperar tomar decisiones de arquitectura para poder elaborar un prototipo. Ahora, hay casos donde lo que voy a desarrollar ya tiene una arquitectura o un framework todo listo. Entonces, empiezo de manera rápida una primera versión de un prototipo evolutivo. Con respecto a alta y baja fidelidad, un prototipo de baja fidelidad es un prototipo que no se parece con el producto final. Y esto es intencional. Entonces, por ejemplo, en esta figura hay un ejemplo de un prototipo dibujado con una pluma en papel. Está claro para cualquier persona que el software no tendrá esta cara. Ahora, este tipo de prototipo es, en general, mucho rápido, barato, fácil de generar y modificar. Es, facilita explorar y probar ideas. Y nunca es la idea evolucionar un prototipo de este tipo hasta el producto final. Y una ventaja de trabajar un prototipo de baja fidelidad es que enfocamos la atención del cliente en el aspecto a veces deseado. Vamos a imaginar que estamos elaborando un prototipo para evaluar funcionalidad del software. Si hago un prototipo de alta fidelidad, hay un riesgo de tener como retroalimentación del cliente cosas como Ah, mira, este campo, la fuente está muy chica. Ah, para este campo, ah, se debe cambiar el color para rojo. Ah, este campo, ah, me gustaría tener este campo más largo. Mira, estamos intentando obtener una retroalimentación de funcionalidad y el cliente está enfocando su atención en el aspecto de usabilidad, en el aspecto técnico. Entonces, cuando presentamos un prototipo de baja fidelidad, para el cliente queda tan claro que el producto no tendrá esta cara, que él no se preocupa en evaluar el aspecto estético. O sea, la cosa es tan fea que estoy tranquilo que no voy a recibir algo feo como esto. Me interesa saber, entonces, si para hacer tal proceso tengo toda la información, si la secuencia del proceso es como está presentada acá, es eso que deseo obtener de retroalimentación. Entonces, un prototipo de baja fidelidad ayuda a centrar la atención del cliente en el enfoque funcional. Un prototipo de alta fidelidad es un prototipo que tiene el objetivo de ser la cara del producto final. Y es un enfoque interesante, principalmente si nuestro objetivo es vender el software, vender la idea. Entonces, vamos a imaginar que, ah, esto principalmente para quien... Hoy hay mucho desarrollo de software por startups, por empresas innovadoras que crean productos innovadores y buscan inversionistas para ayudar en el desarrollo del producto. Entonces, este tipo de empresa necesita de un prototipo que sea, que tenga alta fidelidad para presentar a posibles inversionistas, para que consiga pasar la idea más concreta de lo que sería el producto y conseguir a veces convencer que se haga una inversión en la empresa. También es un enfoque interesante cuando necesitamos explotar la usabilidad del sistema o cuando deseamos validar la identidad visual del software. O sea, si el enfoque es usabilidad, si el enfoque es validar estética, entonces es la mejor opción de tener un prototipo de alta fidelidad. Solo que es un prototipo más caro y más demorado para elaborar que un prototipo de baja fidelidad. Otro enfoque que se puede dar es con respecto al alcance. O sea, podemos generar un prototipo con un alcance horizontal, que es la idea. Una visión amplia y no profundizada del producto. O un alcance vertical, que es una visión profundizada de parte del producto. ¿Por qué seleccionar un alcance horizontal o vertical? Porque la primera cuestión con el prototipo es tener algo rápido. Si tengo un producto muy grande para desarrollar, intentar hacer un prototipo completo del producto, o sea, intentar hacer algo amplio y profundizado, un prototipo amplio y profundizado, yo cometo el error de demorar mucho para tener un prototipo. Entonces, para no cometer este error de demorar mucho, lo que voy a hacer es evaluar si hago una versión más rápida del prototipo para obtener una visión amplia del producto, o una versión rápida para evaluar una determinada parte, un módulo, alguna parte del producto. De esta manera, consigo generar un prototipo de manera rápida y tener una retroalimentación más temprana. Entonces, un prototipo de alcance horizontal, en general, es más interesante en las fases iniciales, donde necesito evaluar si el alcance del producto está adecuado, si tengo todos los módulos contemplados, todas las principales funcionalidades. Este es mi objetivo, un alcance horizontal. Y ya con un alcance vertical, voy a seleccionar una determinada parte del producto, en general, voy a priorizar qué partes son más importantes, y elaboro un prototipo para las partes más prioritarias de manera iterativa. Primero, una versión de un alcance vertical, de una parte valida la idea, otra parte valida la idea, entonces hago esto hasta cubrir todo el producto. Esto, entonces, ya para etapas un poco más adelante. Entonces, después de consolidar la idea del alcance, voy a profundizar las necesidades del producto. Entonces, en general, se empezaría un alcance horizontal, y después versiones sucesivas de partes del producto con prototipos con alcance vertical. Y, ¿qué cuidados debemos tomar al prototipar? La primera cosa es que, a veces, puede ser necesario tomar decisiones sobre tecnología para poder hacer un prototipo. Esto significa, a veces, antecipar decisiones que serían tomadas en etapas más avanzadas del proyecto. Entonces, vamos a imaginar que necesitamos desarrollar un aplicativo mobile, y vamos a elaborar un prototipo de este aplicativo. Hasta este momento, no se tomó la decisión de qué plataforma será enfocada para este prototipo, para este producto. Pero, para elaborar el prototipo, puede ser necesario tomar esta decisión. Elabora un prototipo con la cara de Android, con la cara de iOS, con la cara de Windows Phone. Entonces, a veces, esta decisión hay que ser tomada para conseguir elaborar un prototipo. Otro cuidado es que el principal objetivo del prototipo es obtener una retroalimentación del cliente. Si presenta un prototipo en una sesión de validación con el cliente, y el cliente no apunta ningún problema, está todo bien, hay algún problema. Porque es prácticamente imposible acertar en un primer intento. Toda la idea está exactamente adecuada a lo que el usuario necesita. Esto es muy raro. Entonces, siempre hay que estar atento. Si el usuario comenta que está todo bien, a veces no tomó la atención necesaria, o a veces no tiene el interés de evaluar con mucho criterio. Entonces, hay que buscar a veces otra persona para obtener una retroalimentación. Hay que descubrir por qué no se tomó la atención necesaria. Porque retroalimentación es nuestro objetivo. Otro riesgo es, esto ya fue algo que ocurrió, ya percibí también en proyectos. Desarrollamos un prototipo, validamos la idea, y el prototipo es utilizado también como fuente de información por el equipo de desarrollo. Y, ocurre que los desarrolladores construyen una interfaz con el usuario exactamente igual al prototipo. ¿Y por qué esto es un problema? Porque a veces se puede tener una manera mejor, una opción mejor de interfaz, y no se utilizó porque los desarrolladores quedaron presos a la idea del prototipo. Entonces, casi siempre, el prototipo no es algo, es una idea a seguir, pero es algo que se puede trabajar y evolucionar. Entonces, el caso que comento donde percibí esto ocurriendo, fue un poco chistoso porque estaba evaluando un proyecto de un cliente. Era un proyecto pequeño y había una consulta que sería construida en el proyecto. Vamos a imaginar que fuera una consulta de cliente. Y se podría consultar clientes. Solo que había una pantalla de filtro para esta consulta. Y un campo de filtro era la situación del cliente. Y la situación del cliente creo que podría tener tres valores fijos. mirando el prototipo del proyecto. Entonces, había una pantalla de filtro y un prototipo para el resultado de la consulta. Y quien desarrolló el prototipo utilizó la situación del cliente. La opción de filtro utilizó radio buttons. O sea, de la manera que fue prototipado, solo sería posible consultar los clientes activos o los clientes inactivos o los clientes con otra situación. No se podría mezclar en una misma consulta los tres valores. Cuando estaba evaluando este proyecto, evalué primero el prototipo. Y yo percibí esto. Esto me causó un poco de sorpresa. Bueno, qué extraño. Sería mejor tener una opción de mezclar esas opciones de filtro. Creo que fue una falta de atención de quien elaboró. Pero como era un prototipo, no era algo muy relevante así validar. Creo que el cliente centró su atención en qué campos serían presentados en la consulta y qué campos serían utilizados para el filtro. Después, fui a hablar con el responsable por el proyecto. Y el proyecto ya estaba cerrado. El sistema ya había sido construido. Y, no me acuerdo ahora, por algún motivo yo necesitaba mirar la consulta funcionando. Y, cuando fui a mirar el sistema funcionando, el cliente me presentó el sistema y la pantalla exactamente igual a lo que estaba prototipado. Y le comenté exactamente esto. ¿Por qué no se puede conjugar en la consulta clientes activos e inactivos? Y esta persona me respondió. Mira, en verdad, ya tenemos lista una solicitud de cambio. Porque, en verdad, no debería ser un radar button, debería ser un checkbox. O sea, los desarrolladores quedaron presos a la idea de desarrollar algo exactamente lo que era propuesto en el prototipo. Aunque, la idea, en principio, se podría perceber que no sería una buena idea. Entonces, hay que tener esto en cuenta y hay que aclarar para, a veces, el equipo. Mira, el prototipo es una idea, pero si ustedes tienen una idea mejor para hacer lo que está siendo propuesto, vamos a hablar sobre esto. No es algo que se debe seguir de manera cega. Otro riesgo que debemos tener cuidado. A veces, elaboramos un prototipo de alta fidelidad. Y un prototipo que tiene la cara de lo que sería el producto. Un prototipo donde se puede navegar entre las pantallas, donde se pueden simular transacciones. Y hay usuarios. Que crean la expectativa sobre el sistema basada en el prototipo. Un ejemplo. Vamos a imaginar que estoy desarrollando un sistema de cálculo de sueldos de empleados. Entonces, elabora un prototipo donde el usuario puede simular cómo hacer el cálculo o cómo solicitar el proceso de cálculo de sueldos. Cómo será presentado el resultado de este cálculo. En principio, esto funcionó para validar la idea con el cliente. Entregamos el producto y después el cliente empieza a reclamar. Vamos a evaluar, vamos a investigar qué problemas usted está encontrando con el producto. Y descubrimos que el cliente está reclamando que el cálculo de sueldo está se demorando mucho. Evaluamos esto. Evaluamos esto. El cliente presenta, mira acá, estoy calculando el sueldo de este mes. Entonces, está se demorando cinco minutos para generar el reporte con todos los cálculos. Y contestamos, mira, son diez mil empleados. Esto no se puede hacer de manera instantánea. Se demora, no sé, cinco minutos. Es un tiempo que no es muy alto. Y el cliente contesta, mira, cuando usted me presentó el prototipo, era solo hacer el clic en el botón e inmediatamente ya se generaba el reporte. O sea, el cliente generó una expectativa de desempeño para un prototipo que no tendría el objetivo de validar la idea de desempeño. El objetivo era validar la funcionalidad, solo que él creó la expectativa de desempeño. Otro ejemplo, vamos a imaginar que estoy trabajando con plataforma mainframe, COBOL. Y tengo un nuevo sistema para desarrollar en esta plataforma. Prototipar con la herramienta mainframe puede ser demorado. Entonces, lo que hago es descargar una herramienta de la internet y elaboro unas pantallas, reportes con esta herramienta. Solo que la herramienta me permite dibujar pantallas de manera muy elaborada. Yo puedo dibujar pantallas con estilo Windows, con estilo web, con estilo mobile. Y, por algún motivo, yo hice las pantallas con estilo web. Presento la idea para el cliente, el cliente valida, tengo la retroalimentación y desarrollo el software. Entrego el software y el cliente empieza a remar que el software es feo. El software no es tan bonito como era el prototipo. ¿Por qué? Porque para la plataforma mainframe, la interfaz es modo carácter, no es una interfaz gráfica. Entonces, todos los recursos gráficos que utilizamos en el prototipo, no se puede utilizar en esta plataforma. Solo que no era nuestra idea tratar usabilidad o estética con el prototipo. Entonces, por no estarmos atentos a esto, el usuario creó la expectativa de estética, de belleza, sobre el producto basado en nuestro prototipo. Y ahora, queda complicado porque no vamos a conseguir elaborar una pantalla web para un sistema mainframe. Otro error también es el equipo intenta desarrollar el prototipo perfecto. O sea, elabora, refina, refina, refina y en este ciclo infinito, el prototipo se demora o se demora mucho para empezar el desarrollo del producto. Entonces, la idea es presentar algo lo más temprano, el prototipo no necesita ser perfecto, necesita ser bueno. Bueno, necesita conseguir validar ideas con el cliente, necesita conseguir hacer con que el cliente nos dé una retroalimentación sobre lo que estamos proponiendo. Esta es la idea. Y hay también, muchas veces, el cliente presionando para transformar un prototipo en el producto final. A veces, desarrollamos un prototipo con un enfoque descartable. Podemos desarrollar este prototipo a veces con la propia herramienta de desarrollo. Solo que para hacer algo rápido, desarrollamos algo sin ninguna preocupación de calidad interna. Es solo para tener un prototipo. Es solo para tener un prototipo. Y ahora que el cliente empieza a presionar para tener este prototipo como el producto final, esto puede resultar en un producto sin una arquitectura consistente, un producto con baja calidad interna, un producto que tiene un costo alto de mantenimiento. ¿Por qué? Porque al empezar a desarrollar el prototipo, no estamos preocupados en seguir los estándares de calidad de desarrollo que son seguidos cuando desarrollamos el software. Entonces, hay que manejar con cuidado la expectativa del cliente cuando presentamos el prototipo, para no tener riesgos después de, a veces, un poco exagerado. Un cliente poco experimentado, puede quedar muy satisfecho con el prototipo y comentar, mira, ya está perfecto, no necesito nada más, voy a pasar un correo para mi equipo y vamos a empezar a utilizar este software el lunes. Y explicar después para el cliente que el prototipo no es el software, puede ser complicado. Esto para un cliente poco experimentado, se puede tener esto como riesgo. Bueno, herramientas para elaborar prototipos, se puede encontrar varias opciones, principalmente para dibujar pantallas. Entonces, en esta diapositiva, comento sobre algunas opciones. La primera opción es free, las otras no son free, son pagas, pero no son muy costosas, son herramientas muy utilizadas para prototipar. Ahora, la idea principal es agilidad. Entonces, lápiz, papel, puede ser una opción tan buena como una herramienta, como estas. O, la propia herramienta de desarrollo también, puede ser una opción, si necesario, si fue rápido, para hacer el prototipo. Entonces, el mensaje principal es, prototipo es algo para se utilizar de manera temprana, tener algo rápido para presentar al cliente y descubrir errores. Tener una retroalimentación. Ese es el objetivo del prototipo. No necesita ser algo perfecto, no necesita ser algo completo. Si conseguimos descubrir errores, si conseguimos retroalimentación que nos oriente a corregir la idea del producto que vamos a desarrollar, el objetivo con el prototipo ya fue cumplido. Entonces, ahora sigo disponible para las dudas, preguntas, comentarios, estos son mis datos de contacto y agradezco a todos por el interés, por la participación. Y ahora, vamos a las preguntas. Celeste, ¿ustedes están escuchando? Aquí estoy, Guilherme, estamos, digo, para que pongan algunas de las preguntas que tienen, incluso si las pusieron en algún momento antes en la sesión, para que Guilherme pueda escoger algunas de ellas en los minutos que nos quedan y contestar sus preguntas antes de terminar las sesiones. Entonces, por favor, pongan todas sus preguntas en el chat. ¿Usted seleccionó algunas preguntas o corro al chat para buscar esto? Yo no he seleccionado, hay algunas de ellas, digo, la última sobre recurso, pero si quieres, yo creo que lo mejor es que busques tú dos o tres que sean más atractivas en el chat y contestar esas. Ok, entonces voy a buscar las primeras. Daniela comenta, entonces los prototipos de baja fidelidad son los mejores para poder realizar y a la vez transformar algún tipo de software que deseamos realizar. Bueno, Daniela, no siempre los prototipos de baja fidelidad son los mejores porque hay que tener en cuenta qué objetivo deseamos alcanzar con el prototipo. Si nuestra idea con el prototipo es validar usabilidad, validar estética o vender el producto, un prototipo de alta fidelidad es mejor. Ahora, para etapas muy tempranas, un prototipo de baja fidelidad es más adecuado porque la idea no está muy clara, tenemos que tener algo rápido, entonces no hay una respuesta que siempre es mejor uno u otro. Hay casos más adecuados para tanto alta y baja fidelidad. Otra pregunta de Alejandro. Bueno, podríamos decir, los prototipos horizontales son más orientados al negocio y los prototipos verticales son orientados a operación o funcionalidades críticas. Entonces, no sé si podemos decir esto, Alejandro, no sé si también comprendí, pero voy a intentar responder de la manera que estoy comprendiendo su pregunta. Entonces, cuando trabajamos un prototipo con alcance horizontal, yo creo que enfocamos a veces un proceso de negocio de manera completa, uno o más procesos de negocio. Entonces, intentamos abarcar todos los procesos que el sistema debe automatizar o tratar y con un enfoque vertical, a veces es enfocando en tareas específicas de procesos. Entonces, no se puede pensar así, pero no se puede decir, utilizar esto como criterio porque depende de qué producto estamos tratando. Porque si nuestro producto es un ERP, por ejemplo, una parte del ERP, una parte chica, puede tener muchos procesos de negocio solo en esta parte. Entonces, todo depende más de qué producto estamos hablando. ¿Las herramientas de prototipado pueden provocar el problema de adherirse al prototipo? Es una pregunta también interesante. Lo que comento es, las herramientas de prototipación tienen un recurso muy interesante, que es, tienen un recurso de dibujar un prototipo como si fuera algo dibujado manualmente. Entonces, cuando elabora un prototipo que no está asociado a ningún estilo de plataforma computacional, queda más claro para el cliente que, por ejemplo, en términos estéticos, el sistema no tendrá esta cara. Entonces, no necesito preocupación con la fuente, que se debe arreglar la posición del campo porque la parte estética será tratada en otro momento. Y esto enfoca la atención del usuario en el punto o en la prioridad que puede ser la parte funcional. Bueno, Cérez me comenta acá que ya debemos cerrar. Entonces, ¿para qué no conseguí contestar? Yo solicito que me escriba un correo que voy a contestar después con más calma. Y también sigo disponible para tratar de cualquier otro tema o profundizar algún asunto que ustedes tengan interés sobre esta presentación. ¿Ok? Entonces, muchas gracias de nuevo a todos. Gracias a SG por la iniciativa de SG Virtual. Y esperamos nos encontrar en breve.